qué tal amigos amigas bienvenidos a este su canal y a un nuevo vídeo bueno queríamos este poner al día a todos los habitantes de esta comunidad cantón zapotitán si va a darse la libertad el salvador bueno y venimos este sobre la calle que conduce del guayabito hasta el tanque este es el tanque y la calle viene como un kilómetro desde allá le dicen el guayabito todo esto va a ser pavimentado le vienen poniendo concreto hidráulico y según dicen por aquí ya vienen este instalando el concreto guau cabal o sea que si les abunda bueno acá valga la redundancia que le hace una l la calle el guayabito al tanque y aquí obviamente tiene tope entonces aquí le hace una curva bien pronunciada o sea una l me voy a hacer para acá para que la puedan se puede apreciar en la cámara la calle viene de allá a un kilómetro llega hasta aquí pero luego le hace un una l para allá esta l a esta calle le conocen como desde el tanque hacia los pilastrones o viceversa no desde los pilastrones al tanque los pilastrones es un caserío más abajo siempre pertenece al cantón zapotitán y se llama los pilastrones todo este tramo ya fue pavimentado en los vídeos anteriores se los estuve mostrando bueno hoy se comenzó desde acá desde este punto aquí está donde comenzaron aquí está el tapón hacia abajo la calle la traían pavimentando desde allá solo vienen con un carril de momento la traían desde allá pero luego allá abajo vamos a darle sumo a la cámara allá abajo donde se ve aquel pica ahí está el tramo donde falta el concreto para acá pero tomaron a bien este dale de aquí para allá por la razón de que esta es una una bajada muy inclinada entonces es más fácil deslizar el concreto hacia abajo que quede un poco sólido un poco duro y lo deslizan a tener que venir este arrastrándolo hacia arriba por eso es que los señores han tomado bien iniciar esta parte así hacia abajo yo creería que ese esa pipa que se va retirando ahorita es como la número 2 en la segunda vamos a esperar este la siguiente pipa el siguiente camión hasta que venga porque ahorita va saliendo ese ya botó su carga yo entendería que ese es el número 2 el número 1 al parecer quedó atascado en un en un fango la noche anterior cayó una tormenta bien fuerte que quizá nadie se le esperaba prácticamente ya estamos en la estación verano donde ya no llueve para nada pero más sin embargo la noche anterior cayó una tormenta muy fuerte y se prolongó quizá unas dos horas llovió mucho llovió mucho entonces el primer el primer camión se quedó atascado en un fango por eso les cogió la tarde hoy es lunes 23 Robert déjeme ver la fecha no hoy es lunes 23 de octubre la noche del domingo fue que cayó esa tormenta demasiado fuerte la noche del domingo fue que cayó la noche del domingo fue que cayó la noche de 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 la noche La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! A ver, aquí sale el seguro, ahí es el otro lado. ¡Vamos ya, niños! ¡Ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Bueno, al parecer ya se acabó el concreto que traía este trompo. Ya no cae por el canal. Eso indica que ya se acabó. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Bueno, de esta manera es como convierten las calles de tierra. Bueno, ya vamos a aclarar algo porque es que yo siempre digo calle de cemento. Pero en realidad es pavimento, es concreto. Es eso que vienen haciendo. Pasa de ser de calle de tierra a calle de cemento. Las personas a veces se confunden porque el trabajo que van haciendo adelante es la base. Entonces ahí le echan cemento, cemento revuelto con tierra blanca. Esa es para fundar la base donde va a ir montado el concreto. Entonces yo digo que las calles de tierra las están convirtiendo en calles de cemento. Entonces la gente cuando ve el cemento regado en las calles, las bolsitas de cemento, que ya en videos anteriores lo han visto, la gente piensa que es solo cemento con tierra. Pero no, ahí aclarando, el cemento es este, solo que esto es concreto hidráulico. Yo me expreso así, pero ahí estamos aclarando. Bueno, así las cosas acá en la calle que viene desde Los Pilastrones, pasando por una escuelita que tiene el mismo nombre, Centro de Escuela de Los Pilastrones, subiendo hasta el tanque. En el cantón Zapotitán, municipio Ciudad Arce, Departamento de la Libertad, el país, se llama El Salvador. Cuídense mi gente, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.